con las noticias. La policía alertó sobre nuevas modalidades de estafa a través de venta de vehículos robados en Santander. Rocío Chica, adelante. Andrea, es la recomendación que hace la policía del departamento de Santander, como dice el comandante, de eso tan bueno no dan tanto, y es que cuando las personas quieren comprar un vehículo deben tener mucho cuidado, incluso porque a veces les ofrecen vehículos de alta gama y en muy buen estado, a muy bajos precios. Pero señala la policía que tienen irregularidades en los documentos, que tienen las placas repetidas e incluso los seriales, y que también han participado en ilícitos. Por eso invitan a la comunidad a que tengan mucho cuidado, a que no sean incautos con estos vehículos. Donde evidencia la presencia de unos vehículos que presentan algunos sistemas de identificación adulterados, pero además cuando vamos a revisar las carpetas encontramos que los vehículos originales se encuentran circulando en otros departamentos de Colombia. ¡Gracias!